Hola, me llamo Evelini y hoy voy a compartir con ustedes un poquito de mi experiencia acá en UFLAX. Desde el primer momento que entré a la escuela, siempre fui muy bien recibida y todos están siempre dispuestos a ayudarme en todo lo que necesito. Cuando empecé el curso de hecho, yo tenía muchas inseguridades, pero aún en la primera clase yo ya sabía saludar y presentarme. A la larga, mis inseguridades han dado lugar al conocimiento y ahora puedo comunicarme con un poquito más de claridad. El español es una lengua que tiene muchas variantes y en UFLAX logra traer eso de una manera muy relajada y divertida. Entonces, solo tengo que agradecer a todo el equipo, a la coordinación, a todas mis profesoras para que hoy yo pueda estar aquí.